hola a todos soy teca y bienvenidos de nuevo al canal y bueno gente hoy estamos con banana gel un juez y yo que nos han enviado para probar y ha salido vamos a la página de la tienda agradecer siempre agradecen al desarrollador y editor petriher muchas gracias por la que se agradece un montón y vamos a probar este juego tan extraño a ver cómo nos va con él pues nada play a ver cómo vamos a quitar el puntero por cierto el bosque de la de la frustración ahí mismo qué más suena eso no consigue el diamante azul venga no tengo una opción solo saltar o espacio para salto muévete y arriba para subir y abajo para después agachar ya salgo y agachado ahora se va por allí a cascar el hombre parece que los rojos son bastante más rápidos un poquito de cuidado no no puedo leer el detalle ese de mantener el botón pulsado y que todo el rato salte eso es un poquito para atrás Son cosillas que hay que corregir Era un descuido Salta más de la cuenta y se lía Ahora por ejemplo se ha liado Pero se ha liado por otro tema La siguiente zona probablemente sea más divertida ¿Por qué no puedo subir arriba? No lo sé Vale, yo creo que ya es suficiente Creía pasar el primer nivel Pero todo tiene un límite Todo tiene un límite Y yo creo que aquí ya hemos rajado bastante Es un juego extremadamente difícil Difícil no, muy muy difícil Desde el inicio prácticamente Y... No lo sé Sobre todo, a ver, no le voy a echar la culpa Que tenga el salto pulsado constantemente No es culpa de eso Pero no te permite la precisión suficiente Para poder pasar estas zonas Que son bastante, bastante complejas Y bueno gente Con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo Así que como decimos siempre Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!